Escribinos a conexión abierta arroba vaneduc.edu.ar Escribinos O buscanos en Facebook Conexión Abierta, donde vos estás 24 horas de contenido 24 horas con la mejor música Conexión Abierta Todos los contenidos, todos tus sonidos Una nueva forma de escuchar la radio Conexión Abierta, tu medio audiovisual Conexión Abierta Fin de espacio publicitario En Conexión Abierta Conexión Abierta Ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 Como mejor radio nativa digital Conexión Abierta Nuestra forma de hacer radio Auspician este programa Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal Si busca soluciones para la convivencia en propiedad horizontal Comuníquese con la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal Y actividades inmobiliarias 65 años al servicio de la actividad Por asesoramiento, registro de administradores de la Cámara Auditorías contables, conferencias, capacitación, alquiler de salones Comuníquese al 4342-5128 4342-2232 O acérquese a su domicilio en Perú 570, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Visite nuestra página web capai.com.ar Donde podrá interiorizarse de nuestros servicios Estudio Jurídico Estudio Martín Irigoyen, Rosy, Borda, Rodríguez y Asociados Ubicado en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires Con la flexibilidad necesaria Para atender a sus clientes En forma personalizada Teléfono 4322-6007 O para más información Visite nuestro sitio web www.irigoyenrosy.com.ar Abogados en ONU Abogados en ONU Un estudio de abogados en tu radio Anécdotas, experiencias y enseñanzas de la vida profesional Bajo la conducción de Jorge Martín Irigoyen, Mauro Rossi y Eduardo Borda Por Conexión Abierta Tu medio digital audiovisual Muy buenas tardes de miércoles Qué lindo estuvo este miércoles Soleado en la Ciudad de Buenos Aires Micaela como siempre Haciéndonos el aguante Ahí desde el estudio Aprovechamos para mandarle un beso también a la productora Y a todo el equipo de la radio Conexión Abierta El mundo La verdad Qué sé yo Está en pandemia Sigue el COVID Qué es la vacuna rusa El mundo jurídico está con el fallo de la Corte En Estados Unidos Parece ser que bueno Están hablando de fraude El mundo está raro Pero A mí me gustan los programas como vamos a hacer hoy Tanito Porque es un programa No salimos Mientras todos están hablando de Nos decimos Bueno Qué podemos hacer por los abogados Que ya nos habían dicho Muchas abogadas Abogados que nos escuchan Nos decían Che Empiecen a tirarnos Porque la verdad Estamos cansados de malas noticias De mala onda Bueno Creo que hoy Tano Va a ser un programa Que esto viste Bueno Mientras todo se está incendiado El mundo está al revés Todos Estados Unidos parece Latinoamérica Acá hablan de fraude Entonces acá estamos No Tano Con el programa que íbamos a hacer ¿Qué opinás? A ver Yo te soy sincero A mí hoy me preocupa más El deficiente La deficiente performance Del River de Gallardo de anoche Que las elecciones de Trump O Biden O Biden En Estados Unidos Esta es la verdad O sea Es según como cada uno Lo quiera focalizar ¿Entendés? A mí me preocupa más El River de Gallardo La verdad Ayer tuvimos una Sufrimos una Una derrota Para este mini torneo Ya no sé cómo llamarlos A todos estos mamarrados Que organiza La AFA La AFA Argentina Pero bueno Arrancamos mal Así que Me preocupa eso Y después bueno En cuanto a esto En cuanto a esto Coincido Coincido Que A lo que nuestros oyentes Y muchísimos Los abogados Que ya bastante Tienen Tienen con lo que estamos viviendo Tienen con lo que estamos viviendo El día a día Que es muy bravo El ejercicio nuestro Del día a día Que Que hagamos programas Interesantes Más didácticos Más Hasta que Puedan ser Un relajo Y un aprendizaje Para nuestros oyentes Más que Que seguir Comentando historias O fallos O cuestiones Que bueno Que son más para Pegarse un corchazo Que otra cosa Te digo Así que bueno De eso se trata El invitado de hoy Bueno Ya es un amigo De la casa Creo que es la cuarta O quinta vez Que están en el programa Pero en distintas épocas Y Muchos lo reclamaban Porque en esta época De COVID Llevamos Ocho meses Donde prácticamente O seis meses Siete meses Ya perdí la cuenta En que todos Tenemos que reinventar Un poco Y qué mejor Hablar con un colega Pero que además Habla de cosas interesantes De cómo reorganizarse Da Bueno Buenos consejos A nuestro estudio Nos ha ayudado muchísimo En su momento Un par de años atrás Donde hicimos un giro Para seguir creciendo Que es el doctor Federico Salvo ¿Cómo te va? ¿Cómo estás querido? Poco querido Tano querido Buenas tardes Un placer De nuevo Estar compartiendo Con ustedes Un par de Conceptos Que obviamente Nadie tiene La solución Ni nadie tiene Tiene la receta Específica Específica Pero como vos decís Nosotros los argentinos Estamos siempre Acostumbrados A turbulencias Turbulencias Cambios de estados De ánimo Instituciones Que nos desafían Constantemente Pero que Nos estamos dando cuenta En este periodo Que no es solamente Exclusivo De nuestra querida Argentina Sino que Conmocionado Conmocionado Con la situación Particular Que estamos viviendo Creo que Ni los más Avesados De los consultores O estrategas Mundiales Pudo prever Ningún tipo De escenario Como el escenario Que estamos viviendo Y La realidad Que nosotros Como asesores De negocios Muchas veces Estamos acostumbrados Especialmente En Argentina De Plantear Diferentes Escenarios A ver De altas Tazas de inflación De Cambios Radicales Del mercado Estamos Acostumbrados A manejármonos Quizás Con falta De crédito Y Tratar De proyectar La compañía De la forma Más sustentable La verdad Que la situación De incertidumbre De parálisis Que generó Esta Esta pandemia Fue Realmente Imprevisible Y por eso A mí siempre Me gusta empezar A charlar Diciendo que Está demostrado Que las empresas Que van a sobrevivir Las empresas Los negocios Inclusive Las personas Que van a sobrevivir No son Ni las más fuertes Ni las más inteligentes Ni las que tienen Más respaldo Financiero Sino que Las que Mejor Y más rápido Se adapten Al cambio Está demostrado En los tiempos Que estamos viviendo Que la capacidad De adaptación Al cambio Y hacer que La velocidad De adaptación Sea la clave Para proyectar La empresa En el futuro Bien Y bueno También que base A los profesionales No los abogados Que nos escuchan Muchísimos Colegas Es como que Es como que Los primeros 45 días Hasta mediados de abril Fines de abril Mayo Es como que todavía Bueno Es algo momentáneo Pero eso es lo que Se ha prolongado Muchísimo en el tiempo Muchos de los que nos escuchan No están en relación De dependencia Con lo cual Son profesionales Independientes ¿Y qué tenés Para decirle Yo que ya llevamos Bueno Están y yo Vos también Federico De hecho Pero vos Ejercés la profesión También Tenés una consultoría Sos abogado Has sido abogado De empresa ¿Qué tips Nos podés tirar Para nosotros Que probablemente El 2021 Venga de una manera Bastante similar A la De este 2020 ¿No? Totalmente A ver Para que Para hacer una charla Coloquial Como lo que siempre hacemos Que es unida y vuelta Y que Cada uno Vamos a poner A desafiarnos Y vamos a poner Algunos puntos En consideración A ver Nosotros siempre decimos Dios es argentino Frases nuestras No pasa nada Siempre zafamos Y también Creo que Una característica Nuestra Es A veces La de Subestimar Determinada situación O hasta negarla Entonces Lo que Cuando planteamos Que las empresas Que van a sobrevivir Son las Que más rápido Se Se Que Logran Entender Más Rápidamente La Realidad En el El No Garpo Internet Federico Está Con baja Con baja Señal Dale Sigamos Estamos En internet Si dale Ahí estás Dale A ver si se te va La señal Se Se Escuchó Algo A ver El tema De la adaptación El El Pesimista Que hace Frente A aguas Turbulentas Se Queja Del Viento El Optimista Que hace Espera Y dice No Vamos a Esperar Que venga El Viento A favor Para Mí La clave Está En el Líder Que es El Que sabe Ajustar Las Velas En esto Del Que Se Queja Solamente O Lo Que Si Metano O No Yo lo Que Lo Que Acá La reflexión Que quería Y Es un Tema Me parece Muy Interesante Yo creo Que esta Pandemia Y sobre Todo Los Grandes Cambios Que trajeron Entrando Ya Estrictamente En nuestra Profesión En nuestro Trabajo En tribunales En lo Que es El Campo Litigioso Yo soy La idea De Con toda Esta Tecnología Tecnología Está viejo Tecnología Toda esta parte Si Pero la palabra La otra Como Todo pasa Ahora por la web Los escritos Todos Ya hemos Salido Estamos saliendo De a poco De formato Papel Soy un Convencido Y lo he Hablado Hasta En los Juzgados Que hay Un 30% Tanto De Profesionales O sea Del lado Este Del mostrador Los que Ejercemos La profesión Como Así También De empleados Judiciales Y abogados Que forman Que forman Parte Del poder Judicial Que Están Quedando Afuera Del Sistema Están Quedando Afuera Del Sistema Entonces En vistas A esto Y teniendo En cuenta Lo que vos Decías De que Acaban A sobrevivir Aquellos Que Más Rápidamente Se Adapten ¿Cómo Ves Esto? Porque Estos Cambios Llegaron Para Quedarse Y Bueno Hay un 30% De Profesionales Y Miembros Del Poder Judicial Que Van Estar En Problemas Estoy Totalmente De Acuerdo Desde El Plano Digamos Teórico Que A nosotros Nos Gusta Siempre Hablar Sobre El Plano Práctico Pero Del Plano Teórico ¿Cómo Se Define El Cambio Digamos Frente Al Cambio La Primera Etapa Siempre Es El Shock Uno Digamos Te Cambiaron Las Reglas Del Juego Y Decís Bueno Estás Shockeado Después La Segunda Fase Del Cambio ¿Cuál Es? La Resistencia Te Con Nuestra Empresa Pasamos A La Fase Tres Que Es La Aceptación Es decir Señores Acá Tenemos Nuevas Reglas De Juego Ya Pasé Por La Etapa Del Shock Ya Pasé Por La Parte De Que Me Resistí Hasta Que En Un Momento Digo Bueno Estas Son Las Nuevas Reglas Del Juego A Partir De La Aceptación Vos Lo Que Vas A Generar Es La Conocemos Que Nos Dicen Escuchame Yo Frente A Estas Nuevas Reglas De Juego De Los Tribunales De Las Audiencias Vía Zoom De Subir Los Escritos En La Página Del Token De Esto Y Lo Otro Están Casi Que Colgando Los Botines Y Ahí La Última Fase De La Adaptación Al Cambio ¿Cuál Es? Esa La Adaptación ¿Cuál Es? ¿Dónde Está la Clave? En Hacer Que Ese Círculo Sea Lo Más Rápido Posible O sea Que No Se Prolongue El Estado Del Shock El Estado De La Resistencia Sino Que Ir Rápidamente A Lo Que Es La Aceptación La Apertura Y Fundamentalmente La Adaptación Y Ahí Como Nosotros Tampoco Somos Como Profesionales Entes Sino Que Digamos Los estudios Y esto Ya superamos Esa barrera Hace muchos años Donde los estudios Son Empresas En sí Mismo Nuestra Nuestra Función Como líder Y la diferencia Fundamental Va a estar En el líder En ese que hablábamos Que Ajusta las velas No es que se queda Pensando Y diciendo Bueno Vamos a ver Vamos a ver Cómo Me lleva El oleaje En definitiva En leer Lo más rápido La realidad Que Está sucediendo Y poder adaptarte Lo más rápido A las nuevas reglas De juego Claro Es como Cuando vos Te referís A las velas Es A ver Es como Un ejemplo Muy típico Cuando ocurrió El tsunami En Pipe Árila En Tailandia O sea En el medio Del tsunami Cuando viene La ola gigante Lo único Que tenés que hacer Es Aferrarte Al primer tronco De madera Que vea Y tratar De estar a flote Pero llega un momento Que tenés que empezar A darle dirección Que es esto Que vos Te referís Porque si seguís En estado de shock O seguís solamente Superviviendo No podés darle Una dirección A tu profesión O a tu empresa O a lo que fuera Vamos a hacerlo Más genérico Entonces A ver La primera etapa Habrá sido Desde que estamos Todos en estado de shock Y como en esto Que era algo nuevo Hasta mayo Hasta junio Si querés Porque hace un momento En que Tenés que aprender A convivir Con 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 el COVID Y en cierta medida Si bien Respetándolo Cuidándolo La profesión sigue Tribunales volvió a abrir Hay que De alguna forma Seguir impulsando expedientes Porque si no los impulsás Te decretan la caducidad A distancia Entonces O te adaptás O sos boleta O te adaptás O sos boleta Nosotros que ya Peinamos canas Hace un par de años Hemos pasado por Diferentes Crisis Institucionales Y económicas Del país Desde el 89 La recesión La devaluación A ver Innumerables La realidad De las cosas Es que Cuando vos tenés Tu negocio Montado Frente a una realidad Y esto lo he visto A lo largo De mi carrera Corporativa Quizás La primer Tendencia A cuál es La de Bueno Vamos a ajustar Costos Todos sabemos Que el recorte De costos Por un lado Es limitado Porque llega un momento Que no lo podés Recortar más Por otro lado Tampoco busca El efecto Deseado Entonces Para De acuerdo a nuestra Experiencia Y el manejo De diferentes Unidades De negocios Para nosotros La clave Está No solamente En el liderazgo Sino que también En el control De todas Las variables Del negocio ¿Qué quiere decir El control De todas Las variables Del negocio? Es decir Que no solamente Me tengo que fijar En los costos Sino que también Me tengo que fijar En los recursos También tengo que evaluar Cómo está El mercado Cómo se transforma El mercado En esta nueva realidad ¿Qué están haciendo Mis competidores? Llámense Grandes estudios Pequeños estudios Abogados Independientes Unitarios Por decirlo De alguna manera ¿Y cuál es el contexto? Entonces Lo primero Que uno tiene que hacer Es decir Bueno ¿En dónde me afecta? O sea La crisis Y más Este tipo De crisis Nos afecta A todos Digamos Desde A todo el mercado Porque Desde Los famosos Peluqueros Los gastronómicos Los teatros A ver Todo el mercado Y a todos los abogados Por igual Y a todos los profesionales Entonces Muchas de las cosas Que nosotros siempre hablamos Es Primero comprender El impacto De la crisis ¿Dónde está El impacto De la crisis? En mi negocio En mi profesión En mi empresa A partir de ahí Algo que siempre Resulta sano Y que tratamos De transmitir A nuestros clientes Es decir Ok ¿Cuáles son Los servicios Que yo brindo? ¿Y cuáles son Los clientes Que también Me son rentables? Porque De nada sirve Digamos Facturar 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 Si no cobro Entonces Ahí estamos hablando De el control De la totalidad De las variables Del negocio Y Obviamente Frente a un mercado Que sea chica Voy a tener Que necesariamente Reasignar Costos Y presupuestos Si no Reasigno Costos Y presupuestos Y a dónde va Mi inversión Es probable Que me quede En el camino Frente a este contexto Y creo que A todos Y a cualquier Negocio O profesión Le afecta Está Tu capital De trabajo Hay que saber Reasignarlo Digamos En estas épocas De crisis Nos sobra El crédito Estamos en una etapa En donde Si llegas A tener Un acceso Al crédito Son tasas Elevadísimas Entonces El buen manejo Y la buena Asignación Del capital Del trabajo Es Te va a ayudar Muchísimo A Pasar Este Tiempo De 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 Turbulencias Obviamente Estando En Argentina La planificación De la carga Tributaria Es un aspecto Clave Todos nosotros Sabemos La cantidad De impuestos La cantidad De tributos Las cargas Sociales Que tenemos Que pagar Por nuestros Colaboradores Por nuestro equipo Y Fundamentalmente La buena Administración De los talentos El desarrollo De estas Nuevas habilidades Así como Nosotros Nos tenemos Que adaptar En cuanto Al contexto Y en cuanto Al nuevo Escenario También Todos nuestros Equipos Se tienen Que adaptar Y desarrollar Nuevas habilidades Lo estamos Haciendo Nosotros Nosotros Nos encantaba Juntarnos En la radio Es otro El feedback No tenemos Los problemas De interferencias Es un ida y vuelta Mucho más Constante Y actualmente Estamos Haciendo Continuando Con la radio Por medio Por este Medio De comunicación Así es Vos recién Hablabas De los De justamente Del tema Impositivo Del tema Del costo En cuanto A lo que son Las cargas Sociales De aquellos Estudios Que tienen Gente En relación De dependencia O pymes Que también Nos escuchan Muchos Dueños De pymes Empresas También Muchos Lograron Sobrevivir Una parte Increíble Que terminaron Siendo rentables O que por lo menos No terminaron En la situación De quebranto Por el tema El famoso Tema De los ATP ATP Que ya se Empiezan A limitar Porque bueno Obviamente Es a un costo Por parte Del Estado Altísimo Y eso Logró Que muchos Profesionales Que tienen Pequeños Estudios O medianos Estudios Con empleados En relación De dependencia Pudieran Zafar Sobre todo En los meses De mayo Junio Julio Agosto Y a partir De septiembre Ya se empezó A cortar El tema Bueno Donde todavía Además Es como No es No es Que estamos En la misma Actividad Que estábamos El año Pasado Bueno ¿Qué les puedo decir? Porque acá Tiene que haber Una resignación De tareas También donde la gente No está Y no está Y no está Trabajar todos los días Para que conté El único El único colegio En la Argentina Que logró Un amparo Contra lo que es El COVID Ha sido el colegio Público A la capital Federal Es bueno Decir esto Esperemos Que ahora se amplíe Y que sea Para todos los días Pero bueno ¿Cómo vos ves esto Federico? Mira Vamos a hablar De Desde lo conceptual El Uno no puede Depender Del asistencialismo Sin ninguna Bienvenido Bienvenido Creo que Salvó Varios Varios negocios Que tuvieron 100% Paralizados Pero uno No puede Basar su negocio En el Asistencialismo Por eso Por eso hablamos De la idea De siempre De Estar cerca Del negocio Las limitantes Que se Que se Produjeron En cuanto Traslado En cuanto Asistencias En cuanto Limitantes Sabemos Sabemos Que son Temporales Y no Podemos Estar Esperando A nuestro Papá Estado Yo creo Creo que Por un Lado La clave Por eso Está En En estar Siempre Muy cerca Del negocio Y en Generar De alguna De alguna Manera El compromiso De toda La estructura Que cada uno Tengamos En tirar Todos Para el mismo Lado Por eso Cuando decimos El líder Es el que Ajusta El mismo Esto Esto Es una Situación Realmente Excepcional Yo creo Que A todo Esto Agravado Por un Sistema Judicial Por decirlo De alguna Forma Políticamente Correcta Arcaico Atado A cánones Del siglo XIX En donde No puede ser Que en el 2020 Todavía Estemos Suplicando Que la web No se caiga Que Que podamos Hacer las Presentaciones Entonces Los desafíos En nuestra Profesión Son muchos No solamente Tenemos que Mantener El negocio Vivo No solamente Tenemos que Generar Nuevos Clientes No solamente Tenemos que Hacer rentable Nuestra Profesión Sino que Además Tenemos que Lidiar Con un Sistema Judicial Ustedes Que están Mucho más En el campo De batalla Que yo Atados Digamos A A cánones De nuevo Del siglo XIX Fede Acá hay algo Que me gustaría Agregar Que vos estás Diciendo Para mí El problema Acá Vos hablaste De líderes Hablaste De los que Se cargan Al hombro Esos cambios Esa adaptación Rápidamente El problema Y esto es bueno Vuestros oyentes Es que Nuestros líderes De la Corte Suprema Todavía Están Con la Cómodo Entendés Mientras Que Mientras Que Cuando Tuvimos Un país Parado Con la Justicia Parada Hasta el Mes de Agosto En feria Judicial Que estaban En sus Countries Tomando Sol Principalmente Lo hablo De la Gente De la Corte En sus Provincias Natales Haciendo La Plancha Lo único Que hicieron Para poner En funcionamiento Al Poder Judicial A partir Del mes De agosto Fue darles Una cajita Con alcohol Del gel Con lavandina Y con Una Mampara Creo que De un Costo De 5.000 A 7.000 Pesos No quiero Equivocarme Por el cual Solo pasa Por debajo Un expediente Entonces ¿Qué pasa? Nos encontramos Con los Líderes Que se Encontraban A cargo De cada Juzgado Esos Son los Jueces Y ahí Como yo Vengo Sosteniendo También Hace Rato Nos dimos Cuenta Quienes Eran Los buenos Jueces De aquellos Malos El buen Juez El buen Líder Se adaptó Rápidamente Al cambio Enseguida Empezó A buscarle La vuelta Enseguida Trató De hacer Efectivo El sistema De brindar Un servicio De justicia Justiciable De proveer De los elementos Necesarios A los A las personas Que del otro lado Están esperando Un fallo De una sentencia De un cobro De lo que fuere Y realmente Funcionaron A la perfección Y hoy Están marcando La diferencia Los falsos líderes O los malos líderes O los que se Se siguen escudando En la Commodore De la Corte Son los que todavía Están tratando De arrancar El FIAS 600 Porque no arranca Porque te dicen Que vienen con un cúmulo De tareas Porque no saben Cómo resolver Una audiencia Porque no saben Cómo agilizar Un trámite Para que la justicia Realmente llegue Tiempo y forma A los justiciables Y ahí está marcada La diferencia El gran problema Que tuvimos una cabeza Que es la Corte Suprema Que no estuvo A la altura De las circunstancias Y por debajo Tuvimos los líderes Jueces Que hay muchísimos Hay que decirlo Honrosamente Que han demostrado Una capacidad De manejo De las circunstancias Absoluta Y realmente eficaz Y otros Que se han parado En la pandemia Y decían Bueno, bueno Aguánteme Espérenme No me vayan A cargar un escrito A las dos de la mañana Cómo voy a tener Que despachar El cúmulo De cosas Que se me presentan Fuera del barrio Tribunalicio Y son todas Excusas Excusas Y más excusas Y ahí está Como vos bien Decís Y nos ponés El ejemplo Dentro de esto Este coaching Profesional La diferencia De los buenos Y de los malos Los que se han sabido Adaptar De los que no Es como Es como todo Cuando hablamos De líderes Obviamente La corte suprema Debería ser El líder Del poder judicial Y si A partir de ahí No hay una cascada Una 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 orden clara A ver ¿Cuántos países Paralizaron La justicia Durante ocho meses En esta circunstancia? Creo que no hay ninguno Que ocho meses Siete meses Estuvo Un poder Esencial El poder de la justicia Va del suyo Que es un Poder esencial Que no Tuvo la capacidad No solamente De De adaptarse Sino de cumplir Sus funciones Esenciales Creo que todos Tenemos Amigos Colegas Que están En la justicia Los escucho Entiendo Determinadas Circunstancias Pero La verdad No las acepto Como tampoco Acepto El El poder Sindical Judicial Que todos Los meses Amenaza Con Con paros Que todos Los meses Venimos De En las últimas Cuatro semanas Ocho días De paga Ocho días De paga Exactamente Y la experiencia Demuestra Que para nosotros Ya diciembre Es un mes En donde Está la pre Feria Porque en definitiva Con Con los Feriados Con Y especialmente Diciembre Es El mes Del paro Judicial Eso lo sabemos Nosotros Con 30 años De profesión Así que Le voy a dar Dos datos Importantísimos A tener en cuenta En esto Ustedes Saben Cuantas O sea Para un poco Para el público Para que entienda A partir de que No se puede concurrir A los juzgados De manera Habitual De 7 y media A 13.30 En capital O hasta las 14 En provincia Se Se abrió Un sistema De Pedido de turno ¿Sí? Uno que hubiera pensado En la práctica Van a colapsar Los turnos ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuántos turnos Daban ¿Cuántos turnos Un juzgado tipo Puede llegar a ver Por día Entendiendo que son 6 horas diarias Las de atención Al público? ¿Qué se les ocurre? 30, 40, 50 turnos Uno cada 5 minutos Cada 10 Bueno ¿Ustedes saben Cuál es el promedio De turnos Que tienen los juzgados? No más de 5 a 10 personas Por día Que van a verlo Que van Físicamente A consultar Un expediente Y la realidad Es que no van A consultarlo Van Porque concretamente Tienen que sacar Una partida Alguna documentación Original del expediente Sino el resto Lo siguen haciendo Por la web Ahora bien ¿Saben cuántas veces Se corta Por día La señal Para estar conectado Y para poder Como decíamos Subir un escrito Por la web O consultar O consultar un expediente O sea Trabajar dentro Del sistema De poder judicial Permanentemente Sí, sí Por eso Por eso En Cuando hay Este tipo De crisis Más allá De la incertidumbre Más allá De Digamos Nosotros Hoy por hoy Estamos en el Mientras tanto Estamos transitando La crisis El tema es Es muy difícil Dimensionar Cuáles van a ser Las consecuencias De esta crisis Porque Como vos muy bien Decís Tano Si la cantidad De turnos Que se dan Digamos Imaginate Todo lo que queda Debajo De las carpetas O sea Hoy por hoy Solamente Se está atendiendo Lo urgente Lo inminente Pero Cuando lleguemos A la nueva Normalidad Cuánto va a haber Cuánto quedó En el camino Cuánto Cómo Cómo Si ya estaban Abarrotados Los Los Fuzgados Si ya Digamos El personal No No da Abasto Cómo Cómo va a seguir Hoy por hoy No lo podemos Dimensionar Porque estamos En el Durante Estamos en el Transitando Digamos La crisis No sabemos Todavía las consecuencias Yo no sé Si está abarrotado Federico Nosotros Vemos Hablamos con Muchos colegas Algunos Por ejemplo Tenían Sus estudios Jurídicos En ciertos Lugares Que los Se terminaron Lo terminaron Mudando todo A su casa Algunos Se han achicado Ninguno Hemos escuchado Que se ha agrandado Hoy Estamos Los que nos hemos Mantenido En esta estructura Y Los que se han Achicado Justamente En esto de Administrar En tiempos de crisis No hay una receta Entiendo ¿No? Federico ¿Cómo lo ves? El tema No hay una receta Jorge Y el que Si alguien la tuviese Yo ya lo hubiese Comprado Seguramente Lo que sí Quizás No son recetas Pero sí Son Algunas Recomendaciones Importantes A mí Yo siempre Pienso Que En momentos De crisis La administración Tiene que ser Paso a paso O sea La circunstancia De hoy Quizás Es Muy diferente A la de mañana Nosotros siempre Tenemos La necesidad De querer Resolver Todo De un día Para el otro La realidad Es que En tiempos de crisis Lo que uno Tiene que hacer Es Primero No estar Sobredimensionado Si uno está Sobredimensionado O sea Si uno tiene Más costos Que ingresos Tarde o temprano Te pegás La piña Entonces No solamente No estar Sobredimensionado Sino que estar Adaptante A tu realidad Muchas veces Es difícil Perder Determinados Beneficios Estándares De De un mercado Diferente Nosotros La recomendación Que le damos No solamente A los profesionales Del derecho Sino que A cualquier Digamos Dueño De Cualquier Emprendimiento Es Siempre Tratar De crecer Sobrecrecido ¿Qué significa Esto? No tener Una mega Estructura Sobre Un escenario No Porque nosotros En los 2000 No, no Estamos En el 2020 El 2020 Nos está Exigiendo Una nueva Realidad Entonces Siempre es preferible Analizar Las circunstancias Día a día Paso a paso También También Por otro lado Las cirugías Tienen que ser Mayor Cuando yo Tengo que tomar Determinadas Decisiones Hacer una cirugía Mayor No No Ir Desangrándome Por mantener O un estatus Social O mantener Una determinada Imagen Que No es Tu propia Realidad Entonces Para mí La receta Es Estar Muy cerca Del negocio Tener Equipos Muy comprometidos Desafiar Constantemente La realidad Y estar Un paso Quizás Más adelante Planteando Diferentes Escenarios Ajustar Las variables Del negocio Obviamente Desde Presupuestarias Pero también Saber Leer Digamos El futuro Deseado ¿A dónde Quiero ir? Porque Es muy Trillado Pero obviamente Oportunidades Surgen Van a seguir Surgiendo Y el que Sepa leer Mejor Esa realidad Es el que va a Tomar Ventajas Eso lo sabemos Tano Coco Somos Profesionales Activos Hace muchos Años Hemos sobrevivido A muchas Circunstancias Y quizás Es esa La lectura De la realidad Y darte Vuelta Y decir Bueno ¿Cómo está Mi negocio Ajustado A esa Nueva Realidad? Así es Y eso también Se llama Me parece a mí Encontrar También Nuevas Alternativas A las soluciones De los conflictos ¿No? Porque si vemos Que Si vemos Que Higuaín No era por arriba Era por abajo ¿Viste? O sea Si vemos Que vamos Por un camino Y no entra Vayamos por el otro O sea Tratemos De buscar Palacio 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 Tano 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 Igual también Bueno Pero Es un poco eso ¿No? Buscar nuevas alternativas Para Bueno Tratar de salir De lo tradicional Lo convencional Que Bueno Si vemos Que no funciona Bueno Buscaremos Una nueva salida ¿No? Si Inclusive Nosotros hemos Hablado mucho Del arbitraje Vemos un poder judicial Que no ha funcionado Me parece que Bueno Distintas instituciones Empiezan a ver El tema del arbitraje Como Una salida En donde Cuando no se puede Poner de acuerdo Las partes En una mediación O en una negociación Prejudicial Justamente A apostar al arbitraje En que enplazo A este poder judicial Claro Sindicalizado Al eterno Donde Por ejemplo Para pedirse Sobre las sentencias Tantas cosas Que ve Y darle mayor Trascendencia A las mediaciones Ojo Que a veces Uno las toma Como un trámite Y tal vez En estos momentos Puede llegar A ser una buena Alternativa Yo Yo estoy Bastante ilusionado Que quizás Nuestra profesión Va a ir mucho más Por el Por el camino Del arbitraje Por el camino De las mediaciones Por el camino De 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 las conciliaciones Privadas Yo creo que Nos va a dejar Una serie De Enseñanzas De Digamos De la situación Actual De ir por el camino Del arbitraje Que como La mayoría De los países Desarrollados Llegar a la justicia Es un fracaso De las partes Evidentemente Y los mecanismos De arbitraje Con A ver Tomados Con la seriedad Que corresponde Y que hay una serie De instituciones No tan desarrolladas En Argentina Creo que Va a ser parte De la solución Hablando De De lo que es El paralelismo Con el fútbol También En esta En esta En este Período Tan especial También es importante Cuantas veces Decir Paremos un poco La pelota Paremos la pelota Miremos alrededor Y veamos Cómo están las cosas A ver El El momento De planificar Es ahora El momento De 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 Generar Nuevos escenarios Es ahora El El momento De Redefinir Objetivos De medio De corto Y de largo Plazo Es ahora Es el momento Vos me decís Sí, está bien Pero Yo también Necesito pagar Mis cuentas Mis estructuras Si no paramos La pelota Y no nos Redefinimos Va a ser Muy difícil Seguir Digamos Con 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 la vorágine De Bueno Yo sigo 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 La corriente Creo que es Importantísimo Parar Parar un poco La pelota Ver a mi alrededor Ver donde estoy parado Ver cómo tengo Los jugadores Planteados Y si estábamos Con un 4-4-2 Y quizás necesitamos Que bajen Los volantes Y quizás Es una buena Estrategia Federico ¿Cómo ves Sobre todo Nuestra profesión De abogados Donde muchas veces Somos acartonados Estamos acostumbrados A los procesos Que son rígidos Y Cuando promocionábamos El programa de hoy Hablábamos de la flexibilidad Al cambio Que tenemos que tener Los abogados Y todos los profesionales Y en definitiva Las pymes Las grandes empresas Debemos ser flexibles Al cambio Cuando vos tenés Una formación Que tal vez No tiene tanta Versatilidad A veces En los procesos ¿Cómo le podés Está muy lindo Decir flexibilidad Al cambio Para el abogado Por ejemplo Para una profesión Tan acartonada Como el abogado Pero ¿Podemos ser flexibles Al cambio Cuando tenemos Una formación A veces un poco rígida ¿Cómo lo ves Vos eso Federico? Es un buen punto Yo creo que La profesión De Abogacía En nuestra profesión Del derecho Si bien Somos considerados Como bastante Acartonados Yo si te pregunto A vos Coco A vos Tano Si se sienten Acartonados Seguramente Me van a decir Nosotros Nos tuvimos Que Desacartonar Y nos Quienes Más Desacartonan Son nuestros Propios Clientes Son nuestros Propios Clientes Y creo que La Versatilidad Y eso es lo lindo De nuestra profesión Nosotros Estamos Atendiendo Una problemática Y en los cinco minutos Estamos Atendiendo Otra problemática Creo que Nuestra profesión Exige Que Dejemos de lado El acartonamiento Nosotros Tenemos Un Treinta por ciento Que tiene que ser Acartonado Porque está Relacionado Con Procesos Con Tiempos Judiciales Ineludibles Pero nosotros En nuestra Relación Con Nuestros Clientes Tenemos que ser Lo más Comerciales Lo más Tener una visión Holística De los negocios De nuestros Clientes Tratar De asesorar Con una visión No estrictamente Jurídica Sino que Con una visión De Hombres de negocios De Prioridades De Necesidades De donde Digamos Asignar Nuestros Esfuerzos Entonces Yo creo que Se nos Prejuzga Como Muy Acartonados Pero creo que La profesión Hoy por hoy Exige Digamos Grandes Habilidades De De Negociación Grandes Habilidades De Comunicación Y fundamentalmente Mucha Inteligencia Emocional Nosotros En gran Parte Utilizamos Mucha Inteligencia Emocional Para Contener Para Asesorar Y para Poder De alguna Manera Indicar Determinados Caminos A nuestros Clientes Entonces Esto Respecto A la profesión Después Cada uno Hará Su Por decirlo De alguna Manera Su Mea Culpa Respecto De Cuán Acartonado O No Soy Pero La Realidad Es que Estamos Constantemente En constante Con colegas Tanto colegas De empresa Independientes De Otros Ámbitos Y vemos Yo veo Como Digamos Me acuerdo De mis Maestros Que hoy Por hoy Nuestros Maestros Estarían Haciendo Este zoom De saco y Corbata Y mirarnos Miranos Miranos Como Estamos O sea Creo que Forma Parte De esta Evolución De la Profesión Los clientes Fundamentalmente Nos demandan Ser cada vez Más Realistas Y ajustados Digamos A las Prácticas No solamente A la naturaleza Jurídica De la Obligación De dar Te hago una Pregunta Nos quedan Siete Minutos Nosotros Cuando promocionamos El programa Lo difundimos Hablamos De la Reinversión Reinvención Del profesional ¿Qué ejemplos Vos tenés De reinvención? Porque bueno Te tenés que reinventar Bueno Queremos Algunos tips A los colegas Que nos escuchan Distintas formas De reinventarse ¿Cómo las Veríamos? Mirá A mí Estos temas Yo hago mucho Encapié En algunas charlas Que he tenido La posibilidad De dar Especialmente A jóvenes A estudiantes De secundaria Después vamos a ir A nuestros colegas A nuestros profesionales Y yo siempre Planteo El tema ¿Estamos? ¿Estoy? ¿Se escucha? Sí, 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 sí Siempre planteo el tema De la siguiente De la siguiente manera A nosotros Seguramente Y todos Vamos a coincidir Que cuando nosotros Teníamos 18 años Nos decían ¿Y vos qué querés estudiar? Yo a lo largo De los años Creo que la pregunta Correcta es ¿Vos qué querés ser? No ¿Querés estudiar? Porque El estudio La carrera La dirección De la carrera Universitaria Es la consecuencia De lo que yo Quiero ser Vamos a dar Un ejemplo A ver Quizás Un joven Un chico Quiere ser Odontólogo Por dar un ejemplo Un odontólogo Porque Y por mandato familiar Porque ya tienen Los padres Tienen un negocio montado O porque A ver En circunstancia Y la idea de las cosas es Cuando yo te pregunto ¿Qué es lo que vos querés ser? No ¿Qué es lo que vos querés estudiar? Te estoy preguntando Y te estoy planteando Decir ¿Qué estilo de vida quiero llevar? Evidentemente Si soy odontólogo Tengo que estar Dispuesto A estar En un consultorio Entre cuatro paredes Sin poder hablar con nadie Porque Por razones obvias No puedo hablar Con alguien que está Con la boca abierta Y que yo lo estoy atendiendo Entonces Yo Lo que siempre Planteo Y que Va Mucho más allá De La edad O De las experiencias Es ¿Qué estilo De vida Quiero llevar? ¿Con qué Tipo De ambientes Me quiero Relacionar? Entonces La posibilidad De reinventarte Es una posibilidad Que nosotros No podemos Nunca Dejar Más allá De cuestiones Personales Es porque Muchas veces El mercado Nos exige Reinventarnos Nosotros Como abogados En definitiva Estar atento A Determinadas De Si vemos Que hay Una Una Más que yo me dedique A ser Una No quiero No quiero dar ejemplos Porque Pero yo me dedico A una determinada Rama del derecho Si el país Está generando Una ola De reclamos Por un determinado Conflicto Digamos Yo tengo que tener Esa capacidad De reinventarme Entonces Cuando hablamos De reinvención Hablamos fundamentalmente De dos aspectos De la reinvención Reinvención Por La necesidad Del mercado Que es la que quizás Estuvimos hablando A lo largo de esta hora Es decir Adaptarnos Digamos Al nuevo escenario A los nuevos mercados Y demás Y después hay una reinvención Que es una reinvención De Felicidad Por decir Personal Si yo no me siento Personal En donde Si mi pasión Pasa por otro lado ¿Por qué tengo que estar Condenado A la elección De una carrera Que lo hice A los 18 años En donde hoy tengo Otra edad Otras necesidades O mis pasiones Pasan por otro lado Creo que nosotros Tenemos que centrarnos En este aspecto De la reinversión Por necesidad Digamos Hoy por hoy La profesión Exige reinventarnos Exige De nuevas habilidades Y Fundamentalmente Nos hemos reinventado De hecho Por una cuestión De necesidad Y de realidad Federico Nos hemos reinventado Por una cuestión De necesidad De hecho En nuestra forma De trabajar En nuestra forma De presencialidad En los estudios En nuestra forma Bueno ahora Como estamos Atravesando esto No sabemos Cuando va a llegar Al final de esto Obviamente Haber otras necesidades De los clientes Inclusive También nos hemos Reinvertado En la forma De reunirnos Con nuestros clientes Que estamos reuniéndonos Hoy en digital Estamos haciendo esto Por suma El programa También con nuestros clientes Hablamos de pronto Por videollamadas Hay una reinvención En la práctica En cuanto a la forma De ejercicio Y también va a ser En cuanto a la materia Puede ser también Para lo que venga después O sea Si yo me dedique Toda la vida A hacer determinado Tema jurídico Bueno Tratar de empezar A hurgar un poquito En otros En otras ramas Del derecho Para lo que se viene ¿No? Así es Exactamente En definitiva Es romper paradigmas No porque siempre Me dediqué A una rama Del derecho Tengo que estar Condenado A actuar En esta rama Del derecho Obviamente Exige El desarrollo De habilidades Sí Exige Volver a estudiar Temas que uno Se pensaba Que no tenía que Volver a estudiar Sí Obviamente Pero el tema Es ese No No sentirse Encasillado En nada Romper paradigmas Mandatos Sociales Repensar Nuestro futuro Deseado Y fundamentalmente Animarse A cruzar Fronteras No porque yo Siempre fui Abogado Con un determinado Perfil No me puedo reinventar Frente a un nuevo Escenario A decir A ver Voy a Voy a empezar A incursionar En esta nueva Rama Que creo Que estoy Apostando Es decir En definitiva Estoy creando Un nuevo escenario En donde Muchachos En todos En esto Se trata De En definitiva De Asumir riesgos Cruzando esas fronteras Saliendo De esta zona De mi zona De confort Pero Que seguramente Me va a dar Muchos mejores resultados A la larga Seguramente En algún momento Voy a estar Dudando Pero En definitiva Es asumir riesgos Bueno No quiero seguir Asumiendo riesgos Porque si no Micaela Nos va a cortar El programa En cualquier momento Porque se nos fue el programa Federico La verdad Que fue un gusto Como siempre Hablar con vos Seguramente Pronto Estaremos Nuevamente Muchísimas gracias Federico Gracias a ustedes Un placer Y como siempre Estamos En contacto Y para mi Es un honor Participar De este espacio Que no solamente Me gusta participar Sino que también Escuchar Bueno Muchas gracias Muchachos Aprovechamos Para saludar Al otro Salomón De la familia A ese muchacho Guille Que tuvo En una garrafa Bueno Chau a todos Hasta el próximo Miércoles Chau Nos vemos Muchas gracias Comienzo de espacio Publicitario En conexión abierta Chau